¡Papapa! 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 Porque el aplauso, el aparato, la palabra. Haciendo un buen humor, el aparato, el aparato te mató a la misma. ¿No es sin ahí que lo está arriba? Mamá, mamá, en la escuela me dicen hijo de perra. ¡Guau! Puntuación con la aparato de así. ¡Bien! 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 Ahora si les voy a presentar a un amigo que lo va a suplantar al señor El señor es Rodrigo Baconeta Venga para acá fuerte el aplauso para ahí Aplauso viejo Ahora si A ver qué pasa Andes grande, quería agradecerte por haberme invitado Te quiero mucho, soy mi amigo Y les voy a pedir al único por favor como me gusta fracasar Chiste aplauso Y dice mamá en la escuela me tiran pies afundidos en la cabeza Y dice bueno Nacho Y dice mamá en la escuela me dicen corticlón Y la mamá le dicen a mi qué A poco por la pascena ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! mi mene que solamente decía la palabra truco viste cuando los nenes cumple un año y dicen así mamá, papá, esas cosas bueno si ya tenia 8 años solamente decía truco porque mi padre estaba preocupado lo llevaron al psicólogo y cuando llegan dice déjenme la mene, ese psicólogo ¿como te valen el truco? ¿cuántos es el truco? y el psicólogo viene dice quiero retruco el neno viene dice quiero valer 4 ¿verdad? un avance sale el psicólogo con el nene y vienen los padres y dice es doctor Kenti que para mi tiene gancho de espada ahí va nani me da lo que hay nani me da lo que hay maquillia ese es el que vende en pizza y se ve el que el amor me va a hacer el big bang ¿qué pasó? pero es que porque se me va a volver y dice vengo que me ponga estos vientos otra vez y dice por qué? y le subo una gente a la ruta y le dice que chocó? y le dice mordilo banquino este este te va a ganar y sigue con mi amigo el tipo va a probar un lor y le dice baje y le dice soy bueno como te va a tener un veterinario si entera como y le va y dice vende el mundo sin dar y dice vende el mundo sin dar y dice vende el mundo sin dar sí es un tipo 10 años, 2000 años, ¿por qué es tan caro? Y se escucha que uno dice ¿Por qué no es lo mejor que vos? Se fue a los dos amigos como nosotros Y uno le dice a los dos amigos Y uno le dice a los dos amigos Y uno le dice a los dos amigos Y dice, eso no es nada, yo tengo un gato que comió dos departamentos Este es el hombre Este es el hombre Este es el hombre No, no, no No, no, no Solo no tiene que irme mi show Este es un Un tipo que se va a un viaje agregoso Después nueve meses vuelve a casa Y encuentra a su mujer con un bebé mulato En los brazos, entonces cuando llega Le dice, mi amor, ¿sigue este hijo? Este nene dice que es nuestro hijo Le dice, pero no, ¿cómo es el mismo? ¿Verdad? De estar en un mulato Y si yo te voy a explicar Los pares son de poder a la neta Y contrató una mulata Y se vete con la leche Y se vete con la leche ¿Verdad? ¿Verdad? No me puedo decir que yo tengo un libro Que se convirtió en por supuesto Y dice, la madre, cuando vos eras chiquito Yo le daba leche de cabra Y sin mirar a un cuerno No tenés que cansar ¿Algún matrimonio en la sala? Levanta la mano, acá, ¿cuántos años casados? ¿Sos jóvenes? ¿Cuántos años? Veintiocho Veintiocho Eh, dice, ni se acuerda ¿Cuántos? Veintiocho 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 Si, no sé si me han pedido un aplauso Miren los silencios ¡Aplausos a veintiocho años! Dice, mi amore, que es esta por la primera vista Dice, por supuesto, si te hubiera mirado dos veces no me casaba en mi perra Estaba diciendo el amor, viste Y ella dice, mi amore, decime cosas sucias ¿Cosas sucias? Si, la cocina, el baño, el libro ¿Ya? Va a hermano Este es un matrimonio, cumplía veintiocho años de casados Es un homenaje, señora, ¿eh? Y decís, mi amore, al mismo lugar que había estado hasta el uno de mi Y cuando llegué, ella le dice, viejo Era mayor Y dice, mi amore, ¿te acordás de la presa que está ahí? Y yo decía, ¿te acordás de mi simbolo de veintiocho años? Ese es mi ABU, en el 2014, dice, la hacemos de vuelta Y y dijo, mira, todo el paciente Y dice, mi amore, no se vio que pasa Que se si vio a ver, viste, viste, viste Viste, viste, viste Viste, viste Porque, si, mi amore, hace veintiocho años de mi amigo, viste Así, viste Yo soy de 78 años y no me jamita para electrificar